Como es habitual en verano, los estrenos de animación se convierten en los verdaderos protagonistas. La quinta entrega de Ice Age y la secuela de Buscando a Nemo siguen batiéndose el cobre pero ahora tendrán un duro competidor, destinado a otro público. Hablamos del archiconocido Jason Bourne. Matt Damon regresa a las salas cuatro años después del legado Bourne, esta vez acompañado de la oscarizada Alicia Vikander, pero han tenido que pasar nueve años para volver a juntar a los grandes culpables del éxito de esta saga, el binomio Daymond Greengrass. Vikander encarna a la experta de la CIA que intentará dar caza a Bourne, mientras Daymond se verá envuelto en nuevas aventuras como una persecución en medio de una manifestación de la teniense Plaza Sintagma. Desde dentro de nuestras fronteras, Zip y Zape, los personajes creados por José Escobar la vuelven a liar, esta vez acompañados de una Elena Anaya que interpreta por primera vez un papel de mala en el cine. Verano es una época donde la comedia romántica también suele funcionar, por eso nos llega una cinta del realizador galo, Eric Bersenard, ubicada en la Provenza francesa y motivada por un atropello que cruzará los caminos de Pierre y Luis. La comedia también tiene su hueco con esta cinta que cuenta con los guionistas de Resacón en Las Vegas y que capitanea Mila Kunis, una mujer con una vida aparentemente perfecta que arrastra dos madres más a un atracón de desenfreno y diversión. Con el aplauso de la crítica y el aval de festivales como Sundance, os presentamos el biopic del legendario trompetista de jazz Miles Davis, que dirige y protagoniza a Don Chiddle, que además llega a las puertas del 25 aniversario de su muerte. Cerramos con otro documental de una figura que aúna los atentados del 11M o Edward Snowden. Hablamos de Carlos Boye, actualmente editor de la revista satírica Mongolia y que en 1996 fue condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colaborar con la banda terrorista ETA.